excelente noche amigos soy gerardo ledesma del canal relojes y navajas suizas en esta ocasión acompáñenme a hacer el cambio de un movimiento de un reloj invicta sucede que este movimiento pues dejó de trabajar lo verifique y ya tenía pues varios daños sobre todo en algunos engranes que son de plástico y pues yo no contaba con refacciones por lo que tuve que cambiarlo no es importante que cuando quitamos la carátula podamos conservar o tener cuidado con estas pequeñas patitas que tiene la carátula porque esas patitas son las que encajan con el movimiento el movimiento tiene algunos orificios donde entran esas pequeñas patas por ejemplo en esta parte podemos ver uno de estos orificios y también del lado contrario entonces vamos a ubicar cuál es la entrada de la tija a nuestro reloj y pues bueno aquí va a entrar la tija el reloj tiene entrada del lado derecho entonces eso lo debo de considerar porque tenemos que ubicarnos del lado derecho que es donde va a entrar la tija con su corona y vamos a proceder a poner nuestra carátula es algo sencillo pues únicamente tenemos que ubicar por dónde va a entrar y dirigir las patitas a esos orificios que les mencioné en un inicio los empalmamos con mucho cuidado y más porque bueno son cronos no queremos que nuestros pivotes se vayan a romper entonces una vez que ya está centrado lo único que hay que hacer es pues presionar un poco y de esta forma pues logramos que se introduzca el movimiento en la carátula en las patitas de la carátula entonces nos queda de esta forma bueno creo que ya llevamos una buena parte del trabajo ahora lo que hay que hacer es vamos a colocar nuestra corona y nuestra tija vamos a darle vuelta a nuestra corona para que con mucho cuidado para que no se vaya a romper vamos a como si estuviéramos moviendo nuestra corona para modificar la hora esto con la finalidad de que el calendario se mueva vamos a saber dónde colocar las manecillas bien entonces ya tenemos esto procede a hacer el movimiento y vamos a ver hasta dónde hace el cambio del día en el calendario ya se está moviendo y cuando se mueva y haga el cambio va a ser el momento en el que yo voy a retirar la tija y voy a colocar mis manecillas para retirar mi tija pues bueno voy a introducir nuevamente toda la tija en esta parte podemos ver que de ese push es una parte donde debemos de presionar para retirar nuestra corona entonces con mucho cuidado voy a tomar un aceitador que yo tengo que es más un poco más duro de los normal entonces voy a presionar en esta parte para poder retirar mi corona con mucho cuidado amigos para que no se vaya a romper bueno yo lo hago así ustedes pueden recargarse en pues bueno para este tipo de trabajos pues tenemos algunas herramientas verdad que podemos utilizar como por ejemplo podemos utilizar esto para poder apoyarnos y así no se vaya a romper nuestro 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 nuestra corona nuestra tija no entonces voy a utilizarlo y cuando tengo que ir ajustando lo al tamaño de estos estos pues estas bases si nuestras pequeñas prensas para poder colocar el movimiento y así lo pueda trabajar mejor entonces voy a ubicarme en esta parte del del movimiento para poder retirarla la tija en la estrategia debe de estar adentro tratando de no mover para que pues no tenga yo que calibrar nuevamente en la hora verdad ya la retire y ahora voy a empezar a colocar las manecillas aquí tiene varios juegos de manecillas como pueden ver son minutos horas segundos y las tres pequeñas de cronos bien con mucho cuidado pues voy a colocarlas pero yo les sugiero que utilicen este aparatito que es para poder colocarlas van a poder colocar las manecillas de una forma más más segura no bien esto es muy sencillo lo que voy a hacer es voy a hacer un poco de espacio bien procedo a centrar esto voy a abrir un poquito más la cámara para que ustedes lo alcancen a ver creo que ahí está mejor bien entonces voy a utilizar este aparatito para centrar las manecillas bien la primera manecilla que va abajo o la que vamos a colocar primero pues va a ser la de horas la de horas va hasta abajo por lo regular entonces pues bueno aquí voy a tratar de que se señale a las 12 me cuesta un poquito de trabajo amigos pero este por lo de la cámara no tratamos de que salga lo mejor posible entonces trato de ubicarme a las 12 bien ahora voy a utilizar mi pequeña prensa para colocar los las manecillas presiono muy ligero y mi manecilla de horas ya está puesta voy por la de minutos de la misma forma la tomo con las pinzas es importante que tengan sus herramientas su kit relojero para que ustedes puedan manipular las piezas de una mejor forma algo más seguro con mucho cuidado también para que no se rompan las piezas que son muy frágiles nuevamente utilizo esto y lo centro bien aquí ya entro tenemos ya las dos manecillas y ahora lo que vamos a hacer vamos a poner nuestro segundero tengo mi segundero este segundero es más largo de lo normal si se dan cuenta porque las manecillas son muy altas entonces igual con mucho cuidado pues voy a tratar de ensartarlo en el pivote del segundero voy a bajar un poco para poder hacerlo vamos a abrir vamos a tratar de que no peguen nuestras manecillas entonces un pequeño toque para el segundero y ya está listo